Música Volver A tus brazos otra vez Llegarías a donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y arriba la festecada Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucho abrazo Te hago caso al corazón Pero Puerto Rico Me devolvió Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegarías a donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Perdado Fakir Fakir